Esto fue lo último que me dejó la condenada, de 1.99, no es posible. Llegó el momento de berriar por esa persona que le rompió a usted el corazón. ¿Está listo, Ryan? Oiga, pero no sufra, que este viernes hay viernes de sombreros en A Todo o Nada, Natalia. Así es, este viernes usted venga con su sombrerito divertido, diferente. Queremos creatividad para este viernes, ¿oyó? Queremos creatividad. Pero Natalia, triste, aporreado, pero ensombrerado. Sí. ¿Verdad que sí? Hay que venir con sombrero el viernes. ¿Le vas a dar un premio al mejor sombrero? Sí, le voy a dar un premio al mejor sombrero, creativo, diferente, original. Todo el mundo en la fila con sombrero. Así es que a buscar una referencia y a hacerse su sombrero. Bueno, el llanto, el participante deberá lograr llorar en menos de un minuto. Puede utilizar una foto, alguna canción o simplemente utilizando su talento. Oye, todavía... Todavía no encontramos a Peter. No. Encontramos una pista. Esa es razón para llorar. Este fue el peluche que le regalaron. Aquí está. Esto fue lo último que hemos visto de Peter. Nadie sabe nada todavía. ¿Dónde está? Por favor, si alguien se comunica con nosotros, nos manda una foto, nos pongan en pantalla para saber el paradero del pollo. El premio de este juego es un LED de 23 pulgadas. Un LED de 23, pues Ryan, supérelo. Agarra aquí. ¿Venga el extrañapito? ¡Venga para acá! Tengo la primera participante que viene abrigada. ¿De dónde viene, amiga mía, de mi corazón? De Puerto Armuelle. ¡Oh! De Puerto Armuelle, de San Vicente. No me mientas. Con ese viaje para llorar. ¿Usted viene de Puerto? De Puerto Armuelle. Venga para acá. Échenme ese cuento. Viene desde Puerto Armuelle. Por favor, usted conoce mi familia. A mi familia le dicen los pollos. Los pollitos. Son bastantes de ellos. ¿Verdad? Que yo no miento. Sí. ¿Qué hacen mis primos allá? ¿A qué se dedican? Manejan buses. ¡Ahí está! ¿Ah, sí? ¿Mis primos cómo le dicen? Los pollos. Hay diferentes. Mira, guau. Hay chiquitos, grandes. Hay de todo. Sí, chiquitos yo creo que sí. Nada. Es más, ni hasta ahora que lo veo. Porque siempre lo veía en televisión. Así que... Nada. Yo no lo conozco. Usted, ¿verdad? Ni me conoce. Yo no le he pagado nada para que usted diga eso. Sí, nada. Es verdad que hay pollos grandes, pollos chiquitos. Hay pollos chiquitos. Y hay de todo. Así que vayan a verlos ustedes mismos si quieren se engañarse. Exactamente. Engañados que viven todos. Engañados viven todos. Llévalos a puertos. Vamos a llevarlos a puertos. Llévalos allá. Ni saben. Vaya, siéntese acá conmigo, señora mía de mi corazón. Nos vamos para puertos mañana. Oiga, todavía hace una... Usted se va hoy. ¿Y eso por qué se va hoy? Si viene llegando. No, porque ya tengo que hacer otras cosas y vengo la otra semana. Ah, está bueno. Pues ya, ¿listo para berriar? Ok. Ok. Las reglas básicas. Tengo que olerla para ver si no se puso ahí un cuento o algo. Oye, oye. Está limpia, está limpia. Pero hay... Oiga, oiga. Mi canción yo te extrañaré. Esa la quiero, Tercer Cielo. ¿Usted quiere que le pongan esa canción? Esa canción. Se me rayó, se me rayó el disco. Yo no sé, vuélvelo y pónmelo. Se me rayó el disco, pero tengo más. Bueno, pero cántamelo, yo quiero esa. Dice, al cliente hay que complacerlo. Y vengo de tan lejos, así que tienes que complacerme. Está bien, se la vamos a cantar. Vamos a cantar. Oigan, venga, vamos a ponerle. Yo le canto Tercer Cielo, pues yo no me la sé. Yo te ayudo. Yo la canto así como es, ¿no? Dice, como tú la vas a inventar. Pero no tengo esa canción. ¿Qué hago? No sé. Ay, la señora viene desde Puerto Armuelle. Búsquenme la canción algo, hombre. Pero tú y yo podemos cantar. ¿Cómo vamos a cantar la canción, Natalia? No, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No va a berrear. No, una cosa es tristeza y a la otra es el sentimiento. Así que no me engañen. Vamos a berrear, vamos a berrear. Yo quiero que usted gane. No sé si yo voy a ganar. Ah, oh. A ver, a llorar, güey. ¿Estás segura la puerta? ¿Cómo? Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importaste, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo. Se lo ganar. Se lo ganar. Se lo llevó. Se llevó el led, se lo llevó. Ella vino a ganar. Se lo llevó desde Puerto Armuelles a ganar. Se lo llevó mi reina. El led de 23 pulgadas. Vino desde Puerto Armuelles solamente a jugar este juego. Vamos a darle un tiempo para que se recupere la señora mía, mi corazón. Ay, Dios del verbo. Yo creo que ya más nadie va a jugar para que ella se recupere. Échale aire. ¿Está bien? ¿Quieren mandar saludos a alguien? Aproveche que se ganó el premio. Un saludo hasta Don Bosco para Ashley, Jelenin, mi nieta, una americanita, Eibon. Y en Puerto Armuelles a toda mi familia que me está viendo. A San Vicente, a mi mamá y a todos, en Bocaje del Toro. Y es todo. ¿Y para qué seguir diciendo más? Así que mejor vamos a dejarlo ahí. Vamos a cambio comercial. Vamos a cambio comercial. Así que vengan que está bueno a todos o nada. Uy. Venga, espérense. Antes de irnos a cambios comerciales, me acaba de indicar la... ¿Usted conoce a Peter? A Peter. El pollo, un pollo que trabajaba aquí. Uno que se ve simpático, que se han engordado los dos. Se han engordado, sí. Bueno, es que en televisión se ve más rellenito. Se perdió el hombre. ¿Por qué? Yo tenía que venir a trabajar y no vino. Yo creo que se va a llevar la señora que viene todos los días. ¿Verdad? Bueno, tenemos una foto. Nos mandaron una foto del paradero de Peter. Vengan con los memes para ver si es verdad. ¡Ay! ¿Dónde está el pollo? Dice que el pollo se fue de parranda. Jennifer Nicolás, ¿te ganaste boleto para ir al cine? Peter dice, soy libre, soy libre, pollito en fuga. José Rivera, buenísimo. A ver. ¡Ay! Hola, mi amor, ya llegué. ¡Ay! Ese está flojo. El pollo está el gallinero buscando. A ver, dice, Peter, no llegó a todo o nada porque se fue en busca de su chiquipolla. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mamol! ¡Oye! ¡Ahí están los cuatro ganadores de los boletitos, Natalia! Así es. ¿Dónde estará Peter? Oye, mándale un saludo a Peter. Un saludo para Peter, donde se encuentre, que aparezca aquí. ¿Le gusta Peter? No, como amigo es eso, ¿por qué no? ¿Cómo amigo? ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Esto es a todo o nada! ¡Felicidades! ¡Es verdad, yo no!